Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Kayuri y hoy vamos a hablar sobre mis lecturas del mes de marzo. En marzo leí más libros de los que esperaba, me atupé con lecturas cortitas y en formato digital que aproveché y además me gustaron mucho. Vamos a comenzar este resumen de lecturas con entre senderos de la banda de este libro ya les hablé un poquito por allá en tik tok y también lo subí a youtube es como una mini reseña express de este librito pero de forma resumida les puedo decir que es un libro que me gustó mucho tenemos una protagonista con mucha resiliencia que atraviesa sucesos un tanto traumáticos tiene una relación complicada con su madre y todo se complica a partir de otro evento traumático que sucede en el capítulo 1 y a raíz de eso ella decide e indagar en su pasado porque siente que le hace falta información para saber quién es ella y a qué lugar pertenece y en el camino se va a encontrar con un personaje masculino que me gustó mucho es un romance que nace es un romance que nace de una forma este un poco como tipo amor a primera vista saben pero me gustó no lo sentí forzado y resulta ser un amor que le va a hacer mucho bien a nuestra protagonista en su camino a encontrarse el siguiente libro que también fue un formato físico fue para convertir a las chicas en monstruos este es un buen mario la verdad es que es es muy corto pero vean estas ilustraciones hay aquí no se ve bueno por ahí se ve este tipo de ilustraciones personalmente me gusta mucho y había varias a lo largo del libro que iban relacionadas como que un poquito con el poema que tenían al lado tiene unas páginas en negro también eso me gustó o sea vean esta otra unas ilustraciones preciosas este es un libro bueno o sus poemas van dirigidos como cuando acabas de terminar una relación que fue un tanto problemática para ti este es el libro perfecto para ti como sacar todo eso malo todo eso que has guardado durante mucho tiempo y sacarlo y iba evolucionando como a una aceptación de que ya pasó de que ya eres consciente de lo malo que hubo y ahora puedes seguir adelante es como este este proceso en poemas de una forma poética tan bonita había unos que eran muy cortos que no podría decir que son poemas sino más bien frases pero es un libro que me gustó mucho además esta portada fue lo primero que me llamó la atención cuando lo compré preciosa lo leen muy rápido yo creo que si quieren leer poesía y no logran conectar tal vez este sea el libro para comenzar porque es muy corto y es una situación por la que todos hemos pasado alguna vez así que me imagino que será más fácil sentirte identificado con algunos de sus versos así que aquí se los dejo el siguiente libro fue un audiolibro y es harry potter y el cáliz de fuego aquí los muchachos ya son unos adolescentes y obviamente el torneo de los tres magos es como una misión imposible cada reto pero harry potter los afronta de muy buena manera con ayuda de sus amigos también y pues no hay mucho que decir de harry potter verdad porque todos si no hemos leído los libros hemos visto las películas así que a este libro si no mal recuerdo le di cuatro estrellas conforme voy avanzando me doy cuenta que los libros son más y más extensos pero creo que esto nos ayuda más a conocer estos personajes la personalidad de los personajes principalmente porque creo que en las películas todo avanza un poco más rápido y como que no te das cuenta de las relaciones o cómo se lleva cada personaje con cada cual y en los libros se toma más como que su tiempo a decir este personaje es así este es así este habla así así asa y como que puedes distinguir las voces de cada personaje de una mejor manera en general me va gustando me va gustando la saga de harry potter cuando termine voy a empezar a ver las películas desde la primera desde que son unos niños porque si hay algunas cosas que no recuerdo hay otras que digo creo que esto no estaba así en la película y creo que hubiera estado genial que si estuviera pero ahí vamos ahí vamos ya estoy por terminar la orden del fénix y ésta también me está gustando aquí ya nos metemos más como en conflictos políticos de alguna manera estaba poniendo más interesante los siguientes libros son en formato digital y son tres son muy cortitos y son primeros dos que son las noches de los gatos y solo en casa son de naoko escritos e ilustrados por ella misma en estos libros básicamente vemos qué es lo que hace un gato cuando está solo en su casita y qué hacen los gatos cuando salen de noche a la calle si es que los gatos o tu gato sale a la calle esto es lo que hace me gustó mucho la ilustración tiene un estilo que no había visto fue lo primero que me llamó la atención de estos libros y el tercero es el gato que buscaba un nombre este no está escrito por naoko pero si está ilustrado por ella las ilustraciones tienen un estilo un tanto diferente a los anteriores es como más tierno más bonito tengo que confesarlo me gustó más que los otros aquí tenemos a este gatito que quiere tener un nombre porque no tiene nombre y es como que la búsqueda a conseguir un nombre que lo identifique a él como gatito y al final él va aprendiendo lo que significa tener un nombre y es muy tierno si pueden por favor leanlo si tienen gatitos yo creo que les va a gustar mucho y esos fueron los libros que leí en el mes de marzo fue muy variado leí en los tres formatos y eso me hace muy feliz y ha sido mi mejor mes o sea yo pensé que enero iba a ser mi mes pero no tocó ser en marzo espero seguir conservando esta racha en los meses siguientes y ahora cuéntenme ustedes si han leído alguno de estos libros o si alguno les llamó la atención me encantará saberlo y voy a estarlos leyendo en los comentarios esto ha sido todo yo soy kayuri y ya saben que nosotros nos vemos y nos leemos hasta la próxima chao